a compartir algunos versos de la palabra de Dios para reflexión nuestra en este día para procurar recibir de parte de Dios una reflexión que llega como un refrigerio espiritual como un bálsamo del cielo para edificación de nuestras vidas, nuestro fortalecimiento espiritual que es lo que permanecerá eternamente y para siempre vamos a la epístola a los hebreos dice en el capítulo 3 y en el verso 7 hebreos 3 7 dice por lo cual como dice el Espíritu Santo si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto donde me tentaron vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años a causa de lo cual me digusté contra esa generación y dije siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo mira hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo antes exhortaos los unos a otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio entre tanto que se dice si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación el Señor nos bendiga con la gracia del entendimiento y la reflexión de su palabra en esta mañana que el Señor nos concede mis hermanos numerosas son las ocasiones en que el Señor nos ha traído este verso exhortándonos a todos nosotros a poder nosotros disponer el corazón para escuchar atentamente su voz para nosotros poder disponer el corazón en la dimensión de importancia de lo que significa poder escuchar la palabra de Dios las palabras se toman por quien las dice dice un viejo adagio refran y proverbio popular las palabras se toman por quien las dice y si esta es la palabra de Dios imagínese usted pues el grado de importancia que debiéramos nosotros imprimirle dedicarle poner toda la atención y es porque Dios quiere siempre hablarnos al corazón decirnos algo darnos una palabra que viene como un bálsamo del cielo cada día para nosotros o como una palabra de fe que nos fortalece como una palabra de esperanza como una respuesta que hemos estado procurando buscando inquiriendo en el Señor y nosotros sabemos que quizás en la vida pasada en otro tiempo cuando no habíamos escuchado nada del Señor pues nosotros andábamos muertos en nuestros delitos y pecados pero un día llegó hasta nosotros el Señor en su plan divino ha procurado que llegue hasta nosotros esa palabra que necesitábamos para un día tener la revelación del Espíritu Santo y poder llegar al convencimiento producto del Espíritu Santo y nosotros levantarnos y volver a la vida es como si el mismo Dios en su plan nos tendiera una mano para que nosotros sin fuerza si deseáramos pudiéramos levantarnos de aquel lecho donde estábamos prácticamente muertos a causa de nuestra vieja y mala manera de vivir de nuestros delitos y pecados y el Espíritu Santo un día llegó a nosotros trae la revelación de su palabra y nos convence y entonces permite que pueda haber en nosotros una disposición para escuchar la voz de Dios muchas son las palabras que hemos escuchado de parte de Dios pero a veces nos ha faltado eso nos ha restado la disposición en nuestro corazón para nosotros querer primero atentamente escuchar la palabra después rogar al Dios Altísimo que Él nos dé la revelación el entendimiento sobre esa palabra de manera solícita con interés haciendo yo esfuerzo investigando buscando inquiriendo y entonces después que el Señor me concede esa gracia de entender su palabra entonces yo disponer el corazón para ir al paso al clima de la palabra que es ponerla por obra y así mucho más allá poder llegar a ser un instrumento en las manos de Dios aún para edificación de otros cuán hermoso es poder disponer el corazón para moverse a través de este paz como dicen los americanos a través de esta ruta a través de esta consecución de pasos y yo entonces poder llegar al entendimiento de la palabra de Dios pero fíjese que es necesario es un elemento sine qua non es un elemento sin el cual no de suma importancia el que nosotros podamos disponer el corazón para poder escuchar la voz de Dios nosotros mis hermanos hemos visto en la parábola del sembrador que el sembrador salió a sembrar y el regó repartió varias semillas cuatro semillas en terrenos que fueron terrenos que resultaron diferentes pero vemos en la parábola que esa semilla tenía la misma característica era la misma semilla depurada pero ella cayó en terrenos que la recibieron de diferentes formas y por eso de esos cuatro terrenos solo uno pudo fructificar como dice la palabra al 30 al 60 al 100 por uno y fue allí donde la semilla encontró una tierra fértil donde la semilla encontró un corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios por eso mis hermanos no quisiéramos nosotros caer en este grupo donde el Señor llama la atención y dice que mirad que no fuéramos nosotros como aquellos que no atendieron la palabra de Dios dice a causa de lo cual me disgusté a causa de lo cual dice me disgusté contra esta generación esto causa disgusto al corazón de Dios cuando el Señor por tanto tiempo ha tenido en su misericordia el Señor ha organizado ha programado ha orquestado planificado algo medios instrumentos para que a nosotros no nos falte el alimento espiritual créame usted que esto Dios lo hace porque él tiene un propósito con su iglesia a veces nosotros creemos que en la cadena de valor de la iglesia de Dios están los ministros los los instrumentos y simplemente nosotros somos parte de esa cadena pero el gran propósito de Dios es un propósito conjunto Dios trabaja en la unidad de cuerpo y el gran propósito de Dios siempre es con toda su iglesia es con toda la congregación es con todo el pueblo en este caso de la radio que ya por más de dos décadas el Señor pues ha permitido que llegue la palabra cada día de mañana temprano de manera fresca sobre esta ciudad y el Señor ha tenido gran misericordia porque no ha cesado el correr del evangelio ha fluido el consejo de Dios su palabra durante tanto tiempo y así podemos verlo en este año que ya está a escasos días de terminar y usted que ha estado ahí conmigo en la sintonía fielmente durante todo este año que ya a unos cuantos días concluye hemos sido testigo de que Dios ha traído su provisión de mañana temprano y ha traído los diferentes siervos instrumentos a toda hora del día a través de toda la programación y ha habido palabra de Dios para la edificación de su amada ciudad para la edificación de todo aquel incluso que en su misericordia Dios permite que conecte con nosotros porque Dios tiene de todo y para todos pero dice aquí que cuando hay ignorancia en la palabra indiferencia mejor dicho es la palabra para poner atentamente nuestra atención a la palabra de Dios cuando hay una indiferencia pues esto disgusta al padre y dice aquí que una de las razones que más le disgustó cuando habla aquí en la en la epístola a los hebreos dice porque siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos el señor en pocas palabras nos dice yo que les doy mi palabra que les doy aquellas instrucciones que son necesarias para que ustedes puedan encontrar mis caminos sin embargo por falta de atención han seguido vagando en sus corazones en sus propios planes en sus propios deseos en su propia voluntad y producto quizá de la falta de atención a mi palabra que ya yo les he dado les he hecho provisión para que les llegue hoy todavía siguen vagando en sus caminos y no quisiéramos nosotros quizá ser amonestado de parte de Dios con esta premisa que él le dijo al pueblo y nosotros queremos estar en el grupo de aquellos que valoran que han dado importancia a la palabra de Dios si oyeres hoy su voz no endurezcáis su corazón es lo que el señor nos dice y esto aplica mis hermanos para todos no solamente hablo a personas que quizás han escuchado por siempre la voz de Dios que Dios ciertamente ha enviado un instrumento para hablarle que Dios ha permitido que sintonice la radio que un mensaje haya llegado hasta él que ponga la televisión y ahí precisamente alguien estaba predicando la palabra de Dios y esa persona puede testificarse a sí mismo el espíritu le da testimonio a su propio espíritu de que se ha detenido producto de que siente un llamado una atracción a la palabra de Dios pero luego todavía no decide disponer el corazón y o pasa por alto el mensaje escuchado o sigue cambiando de canal luego de un rato y esto aplica para esas personas que aún pues no le han dado ese voto de confianza a Dios para que entre en su corazón y pueda él a partir de ahí disponerlo para agradar a Dios escuchando atentamente su palabra pero esto también aplica para todo el pueblo cristiano el que ya ha conocido al Señor el que anda en los caminos de Dios porque el Señor cada día tiene un mandamiento para nosotros tiene una palabra para nosotros Dios tiene un plan tiene un propósito que no se detiene mis hermanos en nosotros y nos es necesario cada día estar presto para oír la voz de Dios para consultar a Dios para disponer el corazón y escucharle para esperar el tiempo de Dios y para obrar en consecuencia conforme a la palabra que Dios ha traído a nuestros oídos eso sería escuchar atentamente la voz de Dios mis hermanos corresponde a nosotros mostrar una actitud de sensibilidad para oír la voz de Dios aún no esté quizá crea usted que no esté en la capacidad de entenderla mis hermanos Dios se va a proveer para que donde haya un corazón dispuesto haya revelación de la palabra de Dios o haya quien le explique la palabra de Dios haya quien interprete la palabra de Dios y esa ese rema que viene de parte de Dios esa enseñanza esa sabiduría que trae consigo la palabra va a penetrar a tu corazón de alguna manera y va a estar en tu mente porque lo que Dios necesita es un corazón que esté dispuesto para escuchar su palabra por eso en el texto leído de la palabra de hoy es reiteradamente que lo dice tanto en el verso 7 como el 15 que leímos de Hebreos dice si oyeres hoy su voz no endurezca vuestros corazones y dice más luego en el verso 10 que esto traía disgusto cuando se endurece el corazón a la palabra de Dios y no es para menos mis hermanos que ante una actitud de indiferencia de restar la importancia el Señor se disguste ha visto usted cuando usted habla a alguien que no le pone atención a alguien que no le pone asunto a un conocido simplemente no es de su agrado pero mucho más cuando usted se acerca a alguien de su familia directa quizás a su esposo cónyuge cuando usted le habla a un hijo sobre todo puede usted imaginarse la sensación que se siente verdad cuando usted le habla a un hijo a uno que debe estar quizás bajo su autoridad y ni siquiera acaso le ofrece a esa palabra esto trae lo mismo que siente el Señor en su corazón un disgusto y no nos sentimos bien y nosotros podemos decir que hasta aquí el Señor ha sido bueno ha traído la provisión de su palabra durante todo este año y a través de las décadas más de dos décadas tiene este programa en el aire y nosotros podemos decir que son innumerables los consejos que Dios ha traído por eso en este día nosotros rogamos a Dios que Él nos permita abrir el corazón cada vez más y que si nosotros cruzamos a un año que ha de venir nuevo si el Señor nos da esa gran oportunidad nuestra disposición y apertura del corazón sea aún mayor que la que vivimos hoy día fíjese usted que podemos decir nosotros que Dios envió tantos profetas hablar a su pueblo y sobre todo cuando Dios enviaba mensajes a su pueblo amado de Israel y no escuchaban pues llegaba esto a verse que Dios hasta un límite tenía y es que Dios es vasto en misericordia la misericordia de Dios es inconmensurable no tiene medidas en cuanto a que uno pueda apreciar hasta donde puede llegar la misericordia de Dios pero si podemos ver en la en la palabra que tiene límites mis hermanos Dios escuchó a Abraham y lo escuchó y lo escuchó pero finalmente destruyó a Sodoma Moisés como intercesor tuvo respuesta dice la palabra todas las peticiones que le hizo a Dios y oyó Dios las palabras de Moisés dice la misma la misma palabra de Dios la Biblia dice y oyó Dios las palabras de Moisés pero sabe usted que no escuchó cuando Dios había ya decidido exterminar al pueblo a causa de su constante queja incredulidades situaciones de abominación se iban en pos de otros dioses y sobre todo cuando el pueblo se le quejó directamente a Dios sabe usted que el pueblo se quejó innumerables más de 10 veces dice la palabra de Dios pero dice cada vez decía y se quejó el pueblo contra Moisés y Aarón pero un día dice la palabra que se quejó el pueblo directamente contra Dios a eso a eso no trajo Dios a este desierto sería mejor que hubiésemos muerto dice el pueblo y ese día Dios le tomó la palabra porque se quejó directamente contra Dios era haber ofendido a Dios era decirle que Dios no sabía lo que estaba haciendo con el pueblo y ese día la misericordia de Dios llegó a un límite porque aún cuando Moisés intercedió no fue escuchado cuando él ofreció su propia vida para ser tomada en vez de la del pueblo y Dios decretó que el pueblo sería exterminado también cuando Dios le pidió a Moisés que le dejara ver la tierra prometida hubo un ya basta de parte de Dios y vemos que en cierto modo la misericordia de Dios también tiene sus límites y sobre todo esto viene cuando Dios ha hablado tantas veces reiteradamente al pueblo lo vimos con el pueblo de Israel cuando Dios mandó al profeta Jeremías y conté en la Biblia que 37 veces dice la Biblia y vino palabra de Dios al profeta Jeremías diciendo esto esto y esto ve dile al pueblo pero como el pueblo no hizo caso vino Dios y decretó cautiverio para el pueblo para el pueblo y Samuel también vivió esto podemos ver nosotros en el libro del mismo profeta Jeremías en el capítulo 15 usted se ubica el verso 1 y vemos como Dios dice aunque vinieran delante de mí precisamente hablando ya del decreto de cautiverio que Dios había determinado para el pueblo de Israel dice aunque vinieran y comparecieran delante de mí delante de mí Moisés y Samuel esos dos gigantes de la intercesión estaba reconociendo el mismo Dios ahí aunque vinieran esos dos a lo cual prácticamente nada le he negado en sus peticiones obviamente eran siervos que conocían el corazón de Dios y sabían cómo pedirle eso es sabiduría entonces dice que Dios dijo que aunque vinieran ellos y así Dios finalmente reclamó también al rey al salmista David cuando le falló con el caso de Bezabé la esposa de Uriah uno de sus generales fieles pero Dios no vio nada de eso vio valora en su dimensión la fidelidad del general Uriah valora la dimensión de la persona de Bezabé pero sabe lo que Dios le reclamó a David más que todo el acto per se más que todas las consecuencias porque Dios obra en sus principios y eso no se detiene tuvo consecuencias hubo muerte pero lo que Dios le reclamó es lo que hirió su corazón y le dijo ¿por qué pues David tuviste en poco la palabra de Jehová porque si me hubiese pedido más no te ha dado te he dado yo tantas cosas te he concedido la victoria bienes riqueza y aún si me hubiese pedido más te hubiera dado más ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? mis hermanos en este día entonces pudiera saltar en nosotros en esta parte final una pregunta y es como escuchar la voz de Dios y es sencillo no se necesita un doctorado lo único que se necesita es disponer el corazón disponer abrirle el corazón a Dios y él que yo sé que lo sé mis hermanos que él procurará él se orquestará la forma se proveerá para que de alguna manera tú puedas escucharle y para que el Espíritu Santo dé testimonio a tu espíritu de que ciertamente has escuchado la voz de Dios pero cuando hay endurecimiento del corazón esto se dificulta y muchas veces el endurecimiento viene producto del pecado es algo que debemos procurar apartarnos para que el mismo Dios entonces no no endurezca él mismo porque así también lo vemos en la palabra dice y Dios endureció el corazón para que no entiendan por cuanto andaban en sus caminos en sus pecados procuraban sus cosas por eso abrir el corazón en este día la voz de Dios siempre que usted tenga la oportunidad de escuchar usted no sabe que Dios le está diciendo en algo sencillo usted no sabe si una respuesta que usted ha estado pidiendo de parte de Dios esa es la que él está dando como respuesta pero debemos siempre estar atento como el que está siempre esperando algo y no restar importancia no ser indiferente a cualquier palabra que salga de la boca de Dios sin importar el instrumento mis hermanos si es palabra de Dios yo la recibo y atentamente procuraré discernir en el espíritu que Dios me está queriendo decir en este día la palabra de Dios nos muestra que el Señor ha hablado siempre por sus diferentes medios habló él mismo con voz audible a los siervos habló a través de Jesús cuando estuvo en la tierra en su ministerio y vino él mismo a revelarnos la palabra a predicarnos la palabra en vivo y luego cuando el Señor Jesús asciende a los cielos nos dejó al Espíritu Santo y hoy nos habla a través de él nos revela a través de él nos guía a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios por eso en este día el consejo una vez más consejo sabio que viene de parte de Dios para que nosotros podamos atesorarlo si oyeres la voz de Dios hoy no endurezcae nuestro corazón Dios habla todos los días cada instante de múltiples maneras mis hermanos a través de innumerables instrumentos por favor no les rechacemos que Dios no le rechacemos a través de él que Dios no le rechacemos